Una significativa reducción en la tasa de mortalidad en menores de un año, reporta Guantánamo, comparado con igual etapa de 2023. Seis de los diez municipios mantienen en cero la estadística y el apego a los protocolos médicos de actuación, junto al control exhaustivo de los procesos que tributan a la atención pre- y postnatal, resaltan en el sistema de trabajo de los facultativos. Hoy la provincia exhibe una tasa de 5.51, mucho mejor que el año anterior, y cumpliendo con los propósitos del país. Esto ha sido resultado de un sistema de trabajo que se ha ido chequeando de forma continua, que ha pegado más a la base. Hemos exigido que la mayoría de los equipos municipales estén en mayor contacto con la base. En el favorable comportamiento de los indicadores del programa de atención materno-infantil, mucho ha tenido que ver la maternidad del Hospital General Docente Dr. Agustino Neto, donde tiene en lugar más del 80% de los nacimientos de la provincia. Contamos con una tasa de mortalidad infantil hoy de 2,21. Comparándola con el año pasado, de 8.34 para esta misma fecha, es una mejoría notable. La tasa de mortalidad materna la mantenemos en cero, a pesar de haber tenido morbilidades importantes. Todo esto se ha logrado con un enfoque multidisciplinario, viendo los casos en colectivo, participando los profesores de mayor nivel en todas las discusiones. Hemos logrado reforzar todos los equipos de guardia, con médicos de experiencia. También varios especialistas nuestros hacen interconsulta en las diferentes áreas, incluso en los diferentes municipios. El bajo peso al nacer continúa siendo la condición fundamental que aporta a la morbimortalidad del neonato, condicionada por la prematuridad asociada a la enfermedad hipertensiva gravídica y la restricción del crecimiento intrauterino. El diagnóstico oportuno de cada elemento de riesgo, a fin de actuar con prontitud, constituyen premisas, tal como sucede en la sala de patologías asociadas al embarazo. El enfoque que tenemos aquí es sobre la base de la materia de la perinatología, o sea, el seguimiento que se le hace con ultrasonido a las pacientes, identificando todos los factores de riesgo que puedan tener ellas, y darle continuidad y seguimiento y tratar de modificarlos. Una vez que el paciente se egresa, que tiene criterio de egreso, volvemos a citar dentro de 15 días para darle continuidad y que esta paciente no se nos pierda en el tiempo y que nos llegue con un diagnóstico que no esperábamos. En el transcurso del primer cuatrimestre, Guantánamo no reporta muertes maternas. La sobrevivencia del neonato supera el 98% y aun cuando se observa una transformación en el resto de los indicadores del PAMI, la máxima sigue siendo trabajar por el bienestar del niño, la madre y las familias. Idolki Sarvez-Berdión para este espacio informativo. ¡Gracias! ¡Gracias!